¡Ay, esto fue tan emocionante! Gracias por venir a acompañarme. El poder de la poesía no es nada comparado con el poder de la amistad. De nada, papaleta. Es verdad, ahora ya nadie podrá llamarnos perdedores. ¡Oigan, perdedores! ¡Sé de dónde sacaron esos disfraces! ¡Del armario de mi mami! ¿Saben? Sigo sin entender ese chiste.